e hola chicos aquí es simon y aim en un nuevo vídeo y pues estamos en un vídeo tutorial les voy a enseñar cómo poner eso de fondo para su tablet o algo para que pues se va bien o para su canal de youtube lo primero que tienes que descargar es una aplicación que se llama skin avatar que está gratis en la en la google play y pues es gratis y es gratis y pesa muy poco y es para hacer eso buscan en aquí en skin skin aquí está ya ven es este skin avatar for minecraft le debe aparecer así esa imagen ya los demás no serían lo instalan y lo abren y abierto les va a aparecer una skin como ésta le dan ya que tengan su skin descargada le dan a importar skin el mío está acá voy a poner este skin la roja en la que tengo de portada está ya cuando le dan el lapicito lo pueden agregar así o así o así a ver alejar o acercar y yo lo voy a dejar así y les daría a ustedes hacia atrás les darían a guardar y si lo quieren poner a su canal en su canal de youtube harían lo siguiente esperen harían lo siguiente que sería irse a en donde en su tablet en su celular lo que tengan serían a google más y esperarían que les abra para ponerlo yo como estoy grabando me voy a poner un poco lento pero ustedes les debería ir un poco más rápido como al ser no están grabando y si también lo quieren grabar pues grámenlo aquí al lado del logo donde dice chivan gameplay irían ahí en la carita la placería ajá no puedo ya ya que lo aplastaron le va a enviar ahí mismo en ese en ese en ese en ese ahí uff me sacó la voy a volver a aplastar esperen esperen es que aquí este tenía tenía algo ya se hizo feo ahorita les si pudiera les enseño una foto les enviará ese y aquí hasta la esquina en los tres puntitos la aplastarían le dan a modificar foto de perfil y le darían en tus fotos y ya buscarían la pues la foto que ustedes van a ocupar aquí están todas las que yo tengo en mi caso en mi caso voy a poner esa en mi caso voy a poner esa y después le darían a elegir bueno espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y te quiero comentar otras cosas que mañana voy a hacer la siguiente parte de promoción mañana las que querían promo lo voy a subir y pues para que no se queden hoy decidí subir otro video ahorita primero este verán ya después verán uno de los juegos de alambre a lo mejor o skyward yo que se quiero subir skyward lo más seguro es que si sea skyward bueno nos vemos hasta la próxima adiós chicos y